¡Aquí Cosquín, capital nacional del folclore! Como prometedoras semillas de nueva copla, mixturarán tierras y experiencias con aquellos que ávidos de fresca agua, de fuente cantora, llegan anhelantes de ser también parte del hermanamiento de mitos y saberes de la América Terrosa. Se darán la mano los sonidos pretéritos de la piedra milenaria con anónimos sentires que llegan como bocanada de aire después de una torrida tormenta veraniega. Amoríos regaditos con el vino dulce de la pasión veraniega cumplirán su destino de enhebrar latidos que seguirán el ritmo de la música lunera que tiene la inequívoca misión de ser la fibra festivalera que contagiará todos los rincones en una noche que plagada de sueños invitan a transformar la próspero en un enorme espacio familiar de encendida mística en donde todos se sentirán dueños de casa. Vamos a andar la noche como decía el poeta que el amanecer es aún un sueño lejano y a la noche le sobran ganas aún de bailar una zamba. En Cosquín el folclore de fiesta todo el año. Vengan a ver el milagro. Cosquín empieza a cantar. El hombre tierra fue Vasija Párpado del barro trémulo Forma de la arcilla Fue cántaro caribe Piedra chipcha Copa imperial O sílice araucana Tierno y sangriento fue Pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido Las iniciales de la tierra estaban escritas Nadie pudo recordarlas después El viento las olvidó El idioma del agua fue enterrado Las claves se perdieron o se inundaron De silencio o sangre No se perdió la vida Hermanos pastorales Pero como una rosa salvaje Cayó una gota roja en la espesura Y se apagó una lámpara de tierra Una cosecha de coplar Que nueve noches Se siembra No apague el fuego Río Cantor Que es una hoguera Mi corazón Llega la cumbra Río Cantor Para que crezca Nombrando al amor Para que crezca Nombrando al amor A la huella A la huella Cosquín Cosquín Te llama A la huella Del canto Que nos hermana Cuatro rumbos Nos llevan Por esta huella Cuatro rumbos La cruzan Cuatro La besan En la cruz En la cruz En la cruz del camino Nací una estrella Para alumbrar el canto De nuestra huella A la huella A la huella A la huella Cosquín Te llama A la huella Del canto Que nos hermana Este es un triunfo De todos Porque es un triunfo De paz Porque es un triunfo De paz Enarbolemos El canto Que maduro En libertad Que maduro En libertad Triunfo De todos Porque es un triunfo De paz Porque es un triunfo De paz Vengan del sur Y del norte De Cuyo Y del litoral De Cuyo Y del litoral Vengan a ver el milagro Que en nueve noches Se da Que en nueve noches Se da Triunfo de todos Triunfo de paz Triunfo de todos Triunfo de paz Que escucha América Todo Cosquín empieza a cantar Cosquín empieza a cantar Cosquín tiene en su nombre Una campana Templada con el canto De las guitarras Cosquín 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 tiene en su nombre Una campana Y un corazón que late Cuando lo llaman Cosquín 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 De pie que las campanas Están taniendo Y el canto de la tierra Viene creciendo Ya vuelan las campanas Buscando el cielo Y el nombre que nos une Va repitiendo Cosquín 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 inspirados en los fundamentos de su creador, Nicolás Roerich, y con la imagen de la bandera de la paz que cobra su profundo significado, hablando a las conciencias para preservar los tesoros artísticos y los valores espirituales que ayudarán a conservar la vida misma de nuestro planeta, el gran ballet folclórico nacional ha invitado a que dancemos en la paz. Gracias, señoras y señores, y el ballet agradece la participación del bailarín Oscar Rosales y de la cantora popular antropóloga e investigadora Silvia Barrios, también Mary Murúa y Facundo Cámpora, para ellos el renovado aplauso bajo la dirección de la profesora Silvia Servini, el gran ballet folclórico nacional sobre el escenario Atahualpa Yupanqui, comenzando una nueva luna.